esta es la carta del colgado o del ahorcado muchas personas millones de personas actualmente viven como esta carta con problemas de prosperidad en todos los sentidos de su vida problemas de dinero de pareja problemas en trabajo vacío existencial bloqueo total de sus vidas quiero invitarte a asistir a la masterclass gratuita en la que te enseñaré las claves de la prosperidad y te enseñaré un método que he desarrollado basado en mi experiencia de más de 25 años ayudando a miles de personas para asistir a esta masterclass gratuita tan solo haz clic en la parte de arriba del vídeo en la parte de arriba del vídeo y y y y y